Bueno, ya estamos de regreso con la información y como le comentaba antes de la pausa, los nacimientos prematuros son muy frecuentes en el hospital general y las estadísticas revelan que de manera mensual hay alrededor de 250 casos. El director de la institución, Rodolfo de la Torre Bravo, habla de la necesidad de realizar el manejo de los niños prematuros e inmaduros en unidades de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel. Este tema de la prematurez en los nacimientos es más importante en las ciudades que solo tenemos hospitales de segundo nivel. El manejo de los niños prematuros e inmaduros debe hacerse en una unidad de terapia intensiva de un hospital de tercer nivel. ¿Qué significa terapia intensiva? ¿Qué es un lugar donde debe haber especialistas en prematuros? Se llaman neonatólogos. Segundo, debe existir buenas incubadoras, ventiladoras y personal entrenado en el manejo de incubadoras y ventiladores. Yo no me estoy refiriendo a los perinatólogos o a los neonatólogos, ellos lo saben. Me estoy refiriendo desde personal de enfermería, personal de mantenimiento que se encarga de que esto funcione perfectamente. Algunos de ellos requieren alimentación a través de las venas. Entonces, que no lo hay aquí en Nogales, cuando nosotros entramos en esta situación, tenemos que pedir diariamente la alimentación a la ciudad de Hermosillo. Entonces, date cuenta lo importante que es para nosotros evitar la prematurez. ¿Se puede evitar? Claro que se puede evitar. Primero, que las pacientes acudan tempranamente. Fíjate, el primer punto. Que una mujer que ha tenido partos prematuros puede repetirlo. Entonces, tiene que presentarse desde el principio al control del embarazo para que el médico busque las causas de por qué está teniendo partos prematuros y lo evite.